Nocturno Oh, dulce niña pálida, que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro, a quien los más audaces en locos de baneos jamás se han acercado con carnales deseos. Tú, que adivinar dejas inocencias extrañas en tus ojos velados por sedosas pestañas y en cuyos dulces labios, abiertos solo al rezo, jamás se habrá posado ni la sombra de un beso. Dime, quedo, en secreto, al oído, muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso. Si entrevieras dormida a aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y risueñas, y sintieras tus labios anidarse en tu boca y recorrer tu cuerpo, y en su lasciva loca besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos y las rígidas puntas rosadas de tus senos. Si en los locos, ardientes y profundos abrazos, agonizar soñaras de placer en sus brazos, por aquel de quien eres todas las alegrías, oh dulce niña pálida, ti, te despertarías. ¡Suscríbete al canal!